Pura necedad mía usar esto, por más que pregunto, la mayoría de la gente no conoce este tipo de cosas. En Guatemala hay varias, tiene que ver con Guatemala este asunto un poco. Suenan así, puede ser que ahí lo recuerde, suenan más o menos así. ¿Se acordaron ahora? No. Más o menos, como que lo escucharon en algún lado. Lo cierto es que me recuerda a alguien, esa mujer que regularmente fue la que mejor nos trató y con la insistencia nuestra de quedarnos al final con la que peor nos trata. Pero, así somos de masoquista algunos. Bueno, para ella, donde quiere que se encuentre, para ella va esta canción. Y al recuerdo que me trae este aparatito y al capricho que representa también. ¿Empezamos? Dice... Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno, para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta, llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro o de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Tres meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar. Mi novia se me está poniendo vieja y le sirve del peso de las cosas que aconseja. De su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes. Ni pone reglas de fidelidad, me ha cagüeteado a cada personaje, sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Tres meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar. Mi novia se me está poniendo vieja y le sirve otro café para su amor. Mi novia siempre tiene el plato puesto por si algún día pienso regresar. Y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia, si nunca hubo en sus labios un quizá. Y aunque la analogía ya es tan novia, sabrás que te hablo solo a ti. Mamá. 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 Mamá.